Concentración de los empleados públicos de la función pública de Galicia en contra de los recortes que la Junta de Galicia quiere imponer a los trabajadores públicos. Nosotros no somos los culpables de la crisis, no tenemos por qué pagarla. No nos dejan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.